Bueno, vamos a hacer un comentario de texto de luces de Gohemia Lo primero que tiene que hacer es leer texto Tranquilamente Llega un tableteo de fusilada Si no entendéis algo me preguntáis ¿Qué significa llega un tableteo de fusilada? Tu, 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 tu Bueno, tu, tu, tu no serías en esa época, pero bueno Tata, tata, tata ¿Vale? El grupo se mueve en confusa y medrosa alerta ¿Qué significa medrosa? ¿Qué significa? Una cosa medrosa Que medra, que va poquito a poco Por ejemplo, las plantas trepadoras medran O hay gente que medra en el mundo político para subir Descuella el grito ronco de la mujer Que al ruido de las descargas aprieta a su niño muerto en los brazos La madre del niño Voy a intentar poner la voz, ¿vale? ¡Negro fusil! ¡Mátame también con vuestros plomos! Max 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 es como un tío como es Es un poeta Vamos a ponerle una voz así un poco Profunda y cavernosa Esa voz me traspasa La madre del niño ¿Qué tan fría, boca de nardo? Es que la madre está destrozada No me estoy riendo Es que tiene que estar destrozada porque le acaban de matar al niño ¿Os acordáis de esta escena, no? Sí, sí Que hay una bala perdida y le da al niño y lo mata Max Jamás oí voz con esa cólera trágica Dos latinos Dos latinos No sé cómo decirlo Un perro pero en el mal sentido Hay mucho de teatro Max ¡Imbécil! El farol El chuzo La caperuza del sereno Bajan con un trote de madreñas por la acera Aquí viene el sereno Tic, 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 tic El empeñista ¿Qué ha sido, sereno? El sereno Un preso que ha intentado fugarse Max Latino Ya no puedo gritar Me muero de rabia Estoy mascando ortigas Ese muerto sabía su fin No le asustaba pero temía el tormento La leyenda negra en estos días menguados es la historia de España Nuestra vida es un círculo dantesco Rabia y vergüenza Me muero de hambre satisfecho de no haber llevado una triste velilla En la trágica mojiganga ¿Has oído los comentarios de esa gente, viejo canalla? Tú eres como ellos Peor que ellos Porque no tienes una peseta y propagas la mala literatura por entregas Latino, vil corredor de aventuras insulsas Llévame al viaducto Te invito a regenerarte con un vuelo Don Latino Max, no te pongas estupendo Bueno, ¿qué? Organización de las ideas Según lo que yo he visto por ahí Lo que les gusta a ellos Porque yo ya no voy a ver si está bien o mal Sino hacer lo que les gusta ¿Vale? Esto ya no es... Voy a aprender a hacer las cosas bien Para que... Sino... Vamos a hacer lo que ellos dicen Que se supone que te van a evaluar ¿Vale? Lo que te van a evaluar Que se supone que es lo que está bien hecho Entonces yo he visto por ahí que lo que hacen es Poner primero La... ¿Cómo se llama? Los... No, las acotaciones ¿Vale? Acotación 1 Y explica un poco lo que es la acotación 1 ¿Mmm? En la acotación 1 Se escuchan Disparas El grupo Al que Max El grupo De persona Que rodea a Max Se mueve Asustado Yo lo entiendo así La mujer A la... Que bien Que bien me gusta A la que su hijo han matado Eso está bien escrito Y es cuasi literario Cuasi Empieza a hablar Y luego te ponen Lo que... Lo que pasa después Diálogo Entre... Personas del grupo La mujer Max Y dos latinos No, también hay más Están los otros Está... No, no, no No, no Eso todavía no Estoy aquí Después de la primera acotación Y dos latinos ¿Qué dice cada uno? Pues la mujer La mujer Se queja amargamente De su suerte Don latino Don latino Max Tiene compasión de ella Pero don latino Muestra Cierta... Cierta frialdad Cierta frialdad Max Contesta Llamando Llamando Imbécil A dos latinos Luego hay otra acotación Llega el sereno Diálogo Diálogo No es un diálogo Pregunta al sereno Y... Queja no Ya vamos a usar la palabra queja Y... Explicación tampoco ¿Se ocurre algo o no? Y muestra De la rabia De Max Ante la situación Invita a dos latinos A tirarse por un puente El empeñista A lo que dos latinos Responde A lo que dos latinos Responde Ya está Tema ¿Cuál es el tema? ¿Y eso lo dejas así O tienes que alargarlo? Que voy a alargar chiquilla Ya ahí está Eso digo yo Es que mis organizaciones Hay que hacer Sí Pues es una acotación Lo que pasa Si quieres organizarlo Lo puedes separar así No, no Que muchas veces No Lo puedes separar así Un tochaco Un tochaco Ahora Ahora te digo que si es organización Es que es organizar las ideas y ya está Es que a mí siempre me parece así Se pone en esta forma Y esto no Esto fuera Ahí Ahora estamos organizaditos Tema Tema del texto Venga ¿Qué? ¿Cuál es el tema? El sufrimiento por una muerte ¿Cómo se llama? ¿Qué no? No ¿Justificada? ¿Cómo se llama? Una muerte Elegía por la muerte Del hijo de la mujer ¿Qué la elegía? Es lo que le echa la ropa Para que se ponga blanca, ¿no? Cuando no sepáis algo Por la gloria de mi madre ¿En el examen o en el...? No, en el examen ya no podéis Podéis ir antes Pero ya en el examen no Pero de nada No os cuesta buscar elegía Yo sé lo que es Pero como no lo vais a creer En un escrito donde se hace Honor a alguien que ha muerto ¿Vale? Una de las más famosas Era de Jorge Manrique Creo Elegía la muerte de un poeta Era que se le murió un amigo No me acuerdo muy bien Elegía Composición poética De género líquido En el que se lamenta La muerte de una persona O cualquier otro caso No es digno de ser llorado En terceto En verso libre ¿Vale? Pues ya está Se lo han arreglado Y le han puesto esto Del latino elegía Este del griego elegía O sea que es una palabra Cuando la gente dice No, es que los latinos Los griegos no hay que aprender No sé qué Es que estamos hablando Latín mal Estamos hablando latín mal Ya está Estamos hablando De una versión del latín Que ha evolucionado En un montón de tiempo Pero al fin y al cabo Estamos hablando latín Con mucha cosa de fuera Latín Y punto Alea Yactaes O será Yactaes Alea Yactaes ¿Sabes lo que es? No Eso es lo que decía Es que no es La suerte está echada O mater tú Amar la puta Esto ¿No sabes lo que es? No 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 Es que no os divertí No os divertí con el lenguaje Mater túa No Mala puta No Perdón Mal lo dice Mala burra Esta Mater túa Mala burra Esta Ya estamos Dice Tu madre una mala burra Y no la traducción completa ¿Cuál es la traducción correcta? Podrida Tu madre está comiendo manzana ¿Vale? Tu madre enfermó por comer manzanas podridas ¿Vale? Entonces Y luego está Esta sí es ¿Qué significa? Puta y reputa ¿Y qué pasa? Me estoy divirtiendo con el lenguaje Vamos a poner latín porque la gente no La gente le gusta mucho Ahí está Puta, reputa, sipotes Piensa y recapacita ¿Vale? Vale Entonces Ahora le dice No, es que el lenguaje es muy aburrido Bueno Puta, reputa, sipotes Piensa que yo me dice Puta y reputa Te va a dar Te va a dar Resuma el texto Habría que decir ¿Se trata o intentamos? Venga A mí me gusta Lo que tú hiciste de esto De poner tres versiones Y luego elegí una Elegía por la injusta muerte Del hijo de la mujer ¿Para ti qué te parece El tema principal del texto? La muerte de alguien Acontecimientos De un desmerecido Tras Un desmerecido No, tras El accidente Que mata al hijo De la mujer No va a ser Bueno, puede ser Otro más Venga, me voy a poner Como dice Me voy a poner desmerecida Como dice este No te pongas estupendo Yo me voy a poner estupendo La España negra La España negra Desmerecida muerte A un hijo Consecuencias De la No Consecuencias De la mala De la corrupción No, es que no es eso Tampoco No, la España negra La muerte del niño Y sus razones Una muerte con fundamentos Resuma el texto Max está Con un grupo de personas Dos latinos No, y vas paseando Una mujer Sí, pero Ya cuando estáis Hay un grupo de personas Ya están todos juntos Dos latinos Una mujer A la que acaba De matar A la que acaban de matar De un hijo No, eso ya está demasiado Una mujer Cuyo hijo Mucho mejor Cuyo hijo Ha muerto Ha muerto Por una bala perdida Y algunos más La mujer se queja Amargamente De su suerte Eso era, perdón Sí, pero Lo vamos a hacer De su suerte Y Max Muestra Su compasión Mientras Todo el latino Se come un pepino Mientras Todo el latino ¿Qué? Es como No, no, no Quiero poner la palabra Esa de El Pratestate Muestra su cinismo No creyendo En el dolor De la mujer ¿Cómo es la palabra? Llega El Sereno Y Max Empatía Empatía Ninguna ¿Por eso? ¿Se muestra poco empático? Sí Muestra Poco empático Hombre Llega el sereno Y Max Se No es estrella Si más estrella Y Max Conoce Que ha sido La muerte Del catalán Que conoció Al que conoció En la cárcel El motivo De los disparos Es lo que cuenta antes Que lo que hace Que se dan los capas Y cuando está capas No le pagan tres tiros Es decir Tienen justificación Que se han intentado escapar Si hubiera sido El Churnorri No hubiera escapado Pero Churnorri o Vandang Cualquiera de los dos Se escapa Al que conoció En la cárcel El motivo Llega el sereno Más conoce Que ha sido La muerte Del que conoció En la cárcel El motivo De los disparos Ante eso Se queja Amargamente De la situación Española De España E invita Al A su amigo A suicidarse ¿Vale? Ahí está Yo pensé que Estaba invitando A una copa Sí A una copa Año Todo esto se está grabando Va a quedar Vamos Llévame al viaducto Viaducto y ya Un puente será ¿No? Un viaducto Para pasar Una vía para pasar un día Se bebe Siempre pensando lo mismo Te invito A regenerarte Con un vuelo Y para ti ¿Un vuelo qué era? Fumarse un porro ¿No? Un vuelo Y tomarse una copa No, no Lo que le está Yo creo Yo creo sí Yo creo Yo creo no Yo sé Porque lo he leído después Que es que Como está siempre Hablando de la muerte Que si patatín Que si patatina Le estoy invitando A que se suicide Que te regeneres Con un vuelo Es decir Que salga Y ya Te voy a empujar Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te empujo Y tú vuela Y ya Sí, no te pongas Tonto Tostería ya Ay, más ¿Cómo es? ¿Cómo diría la niña? La cara Ay, la cara Lidado Primera parte Comentario crítico Yo empezaría Diciendo lo que es ¿Vale? ¿Qué es? Se trata De un texto literario El texto Que vamos a comentar A comentar Un poquito más grande Antes va que hacía Aquí no te dice De qué parte es Ni nada En el texto Pero esto Ya habría que saberlo El texto El texto Que vamos a comentar Un texto De Báinclán Es un fragmento De la obra De Báinclán Dulce de Bohemia De... ¿Cómo se llamaba? Ramón María De Báinclán Ramón del Báinclán Ramón del Báinclán Ramón del Báinclán Yo creía que Un cero era un apellido raro ¿Qué podemos decir de Ramón? No, a ver Buscar la biografía Eso te lo tenías que saber Del tema Pero si es que no viene ¿Cómo no va a venir? Vale, voy a buscar la biografía Algo Es que De todas formas Lo tenéis que saber Pero que viene De ese hombre Solo con saber Que ha escrito Pero que hace Biografía escribiendo Ella ¿Dónde está la biografía? Hay un cero Que no, en serio Pero a ver Pero si me dice Mira esto Esto es lo que veis Y solo faltan luces De Bohemia De esta casita Ramón del Báinclán Ramón María Uf Mira ese Esto lo ponéis Y quedáis Como princesa Pero lo tenéis que saber Claro ¿Vale? Dramaturgo Poeta Y novelista Español Dramaturgo Porque escribía drama Escribía teatro ¿Vale? Escribía poesía Escribía no baila Y es uno de los Vamos Clave Pero clave clave Era un crack El tío Era bueno Era el mazo alfa De la literatura Luces de Bohemia Es el mayor exponente Del Del género Creado Por el propio escritor El esperpente El esperpente En mayúscula Porque es un género literario ¿Vale? Que se caracter Que Cuyas características Vamos a hacer un poquito Habla del esperpente Y luego ya opinamos Del texto No, yo lo tengo aquí Cuyas características Podemos Encontrar En este texto Aquí Entonces yo me sé Las características Yo es que como Iba para informático Yo era muy Pon, 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 pon Las características Yo las busco Venga Yo lo que veo Es que os comí Un suelo a cabeza Si lo estáis haciendo Bien o mal Hacé algo Hacé algo Me dio bien Y me ponían De oso para arriba Siempre No buscaba Hacer las cosas Perfectas Porque En las matemáticas Sí, pero aquí la perfección No existe Y también lo que consideran Es que tú tengas Madurez Para interpretar Las cosas A tu manera Y explicarlas De Degradación De los personajes Venga ¿Cómo se degradan Los personajes En este texto? ¿Cómo se les maltrata? ¿Se les...? Degradación De los personajes Dos latinos Es un Perfecto Inmécil Sí, sí Por su falta De empatía Que es lo que a ti te gusta Con la mujer Que acaba de perder A su hijo No No es solo que Se degraden A los personajes Sino que son Totalmente extremos O eres Perfecto O eres Lo peor No hay No hay grados de gris ¿Eh? Dos latinos Es el perfecto amigo Que se intenta aprovechar Sí, sí O sea Es perfecto O sea Como A veces me convence Y todo ¿Quién? Parece que se preocupa ¿Quién? Dos latinos Sí, sobre todo Al final del libro Que no Es que quiero Para sacarle el dinero Que le quedaba Que Acaba de perder A su hijo Venga ¿Qué personaje Se degrada más? ¿Qué se dice mal? Max Con lo de la muerte Exagera cada situación Sí Eso ya viene Nuestra vida Es un círculo Abtesco Es verdad que vergüenza La vida Que la habita Son una Trágica Mojiganga ¿Qué quiere decir Con lo de Trágica Mojiganga? ¿Qué es eso? Tal y como Él lo ve O como yo Interpreto que Él lo ve Esto es una mentira ¿Vale? Y ahí cada uno Va a lo suyo En el mundo Y lo que hacen es Como dice él Dice Satisfecho De no haber llevado Una triste velilla La trágica Mojiganga Y él Max No ha entrado En el juego Él se ha separado Del juego Y no es Una trágica Como Mojiganga Un engaño Donde cada Uno va A lo suyo Va a lo suyo Y le importa Poco Lo que le sucede Al no serán No El ser humano Es vil Y traicionero Y traicionero Entonces No es ya De un personaje Nada más Es que en general La gente Un poco El nivel ético De la población En general No está muerto Para que la gente No se enfade Pero yo creo Que ahí lo que O sea Él Cuando tú escribes Es lo bueno que tiene Escribir ficción Que tú lo pones Lo que tú piensas En boca de los personajes Entonces nadie Nadie te puede decir Que lo has dicho tú Sin embargo Tú estás diciendo Que es así Es lo bueno Que tiene la ficción Tío Tú Vosotros Sois así No lo estoy diciendo Directamente Tú no me puedes decir Que yo te lo he dicho Porque lo dice mi personaje Pero tú eres así Ah no Eso lo dice Max Me parece una forma Un poco No sé No me gusta Cosificación De los personajes Reducidos A mero signo muñeco ¿Dónde se cosifica Un personaje? Pues yo leí El otro día Por ahí Por ejemplo ¿Qué? El farol El chuzo La caperuza Del sereno El sereno No es más Que un farol ¿Vale? Se cosifica El sereno No es el farol Que llevo Que lleva Las chuzas Que es donde va a colgar El farol Y ¿Qué más? Es un farol ¿El qué? Porque el sereno Es un farol Y ya Tú sabes lo que era el sereno No sabes lo que era Tú sabes lo que era No, y por la noce Claro Como la luz No había luz eléctrica Había uno Había uno Que iba encendiendo Por las noces Las luces Y apagándolas Me hace preocupar un poco De la seguridad en general Si pasaba algo Pues iba llamando a la policía Lo que fuera Pues era el sereno Iba por las calles Toda la noche Paseando Y encendiendo Apagaba las luces Bueno Ahí está Y la llave Por si pasaba No va a entrar Ahí está Sereno Sereno Más que un farol Un chuzo Un chuzo Y una caperuza ¿Cómo lo explicamos? Pero cosificación ¿Qué significa? Que lo convierte en cosas El sereno no es una persona Es el farol que lleva Tú ves el farol que viene Y hasta te da igual La persona que lo lleve No es una persona En otra parte del texto Llama a dos latinos Un perro Los cosifica Los animaliza Los Hace que pierda Sus características humanas Porque al fin y al cabo El libro es Tremendamente pesimista Y no ve al ser humano Como Como humano Sereno no es lo más con farol Un chuzo Y una caperuza Como se dice Extrae No Como lo diría Para que quede bonito Desustantiviza No me gusta Como lo digo De otra manera Quiero decir Que cosifican los personajes El sereno Pierde Su personalidad No es una persona Es un farol Punto Animalización A ver Aquí hay animalización o no Hay cosas que no siempre Van a aparecer En todas las partes ¿Se animaliza alguien o no? Adquiere Especial importancia Vamos a ver Yo es que soy muy Entonces Animalización En los personajes ¿Se ven? No Animalización Llama a alguien animal En algún lado Es que aquí dice Adquiere Especial importancia En el proceso mismo De negación De los personajes Sucesivas comparaciones En un grupo En un grupo de cerdos Que van al matadero Y escuchan El sonido Del cuchillo Mientras lo afilan O el hache O el gran cuchillo Eso es mío Eso lo aporto yo Pero a mí me gusta Poner algo a mí En el comentario Ya pero ¿La parte de tuya De tu tema En el final? No No es mi opinión Es como yo lo veo De como yo interpreto El texto Y a mí me recuerda eso Yo pienso en la gente Como escuchan los tiros Y se asusta Mira por lo Y para otro Los textos De una manera Que me profesor Me decía que Imaginaba demasiado Ah bueno Pues a mí A lo mejor lo dice Pero no Y me decía Que eso en sencilla Que no podía hacerlo así Porque Mi historia En mi cabeza Era una cosa Y la historia De ahí era otra Ya Pero Y yo Pero si es lo que yo veo Pero yo veo No es que lo vea Es que está claro Punto Para mí El texto es así Y yo lo interpreto así Ya te digo Que una parte Es Dorarle la La píldora De los que corrigen Así Tienes que hacer Lo que ellos quieren Que tú hagas No lo que tú crees Que está bien Pues esta parte A lo mejor Pues a ellos no les gustaría Pero yo si lo hiciera Yo lo pondría Porque es mi 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 aportación al texto Cuando tú lees un texto No es el texto Nada más Es todo lo que tú eres Cuando lees No es lo que Solo el texto Es lo que tú eres Como tú lo ves Como tú eres ¿Qué más? Literaturización Del lenguaje coloquial ¿Eso qué quiere decir? Las personas Cuando hablan No hablan Como habla más estrella Ahí Ni como hablan Los demás ¿Vale? Por un lado Si hay expresiones De la calle Como no te pongas Estupendo Pero otras expresiones No hay metáforas Sin esto Que alegorías Hay un montón de cosas Que no aparecen En el lenguaje O sea Nadie Por la calle Te va a decir Negros fusiles Matadme bien También con vuestros plomos Es una exageración No, una exageración No es No creo yo Que cuando matan Una madre No, pero no Es que es una expresión Que no tiene Cuando Muere un hijo Esa expresión No saldría ¿Cómo es cuando tú haces algo Sin pensar? ¿Cómo es? No saldría apontáneamente Ahí está Espontáneamente De la boca De una madre Tú no decís Negros fusiles Oh Matadme también Con vuestros plomos Pegadme un tiro A mí también Venga, venga Eso no lo iba a decir No sé por... Claro Eso es lo que iba a decir Cualquiera De la boca De una madre ¿Qué más? ¿Qué tan fría boca de Nardo? Boca de Nardo Boca de Nardo Boca de Nardo Es una metáfora También puesta En boca de la madre Que alude Al talento Literario De Max Estrella Que ya sabe Que más estrella Es un poeta Y es un esto Le dice Y yo boca de Nardo Eso no se lo cree nadie Pero bueno Que tú vas a decir eso Por eso te digo Que no Luego de Maxime Creo más que habla así ¿No? Pero tampoco Es decir La gente no habla Esa muchas metáforas No Eso por ejemplo Estoy más que Andortiga Usa metáforas Usa Usa palabras Literarización Literaturización Literaturización Y es que la gente No habla así por la calle La gente no habla así por la calle ¿Quién habla así por la calle? Nadie Nadie Tampoco, tampoco Nadie habla así No vas a poner más No Es que no tenéis Todo el rato Tenéis que ser rápida Y ir a lo concreto Y escribir bien Abuso de contraste Venga ¿Dónde se abusa el contraste aquí? Comparaciones exageradas Lo de Boca de Nardo ¿Tú crees? No, Boca de Nardo no está Estoy más que Andortiga Eso es una exageración ¿Contrasta personaje o algo? Uno está muy calmado Y el otro es como Que le ha sentado mal Yo creo que la mujer Entonces aquí no le da importancia Imagina Ahí está Yo creo que sí Max Estrella Es la compasión viva Mientras Don Latino Es Absolutamente cínico No tiene empatía Todos los personajes Son extremos Y no hay Un término medio Una característica del esperpente Normalmente Los malos de las películas Son esperpénticos Y cuanto más esperpéntico es Más Más bueno es El Joker De De Es el mejor malo que hay Porque es totalmente Esperpéntico ¿Por qué? Ah sí Sí, sí Yo lo he visto Pero me encanta Pero que Es malo perfecto Es totalmente malo No tiene ningún sentimiento No muestra Pero es que yo creo que Tengo un malo muestra Síntoma de debilidad Eso Es verdad Tampoco Me ha pasado Darth Vader Al final del toro Al principio Ahora hay Frankenstein Con la niña Ah sí Frankenstein con la niña Pero Frankenstein Tampoco es malo Frankenstein Está puesto ahí Pero hay malos Es perpénticos ¿Por qué? Porque este que tiene Tiene que ser Malo Siempre que te presentan A un malo Siempre hace algo malo Mata a alguien Y tú veas lo malo que es Pingüino Cualquiera Entonces hay películas Que tienen éxito Porque no exageran Tanto a los personajes El bueno No es totalmente bueno O el malo No es totalmente malo O dos caras Es totalmente bueno Al principio Y se vuelve totalmente malo Por una exageración De la bondad No habéis visto la película Es que esto de leer Y eso no tiene nada Que ver con leer Los libros Es Es la vida Interpretar Lo que tú ves Y las películas Los libros Y eso Son una interpretación De la realidad No va más allá Que ya está bien Entonces yo me puedo Yo tengo Joker En mi vida Yo conozco gente Que es como el Joker Y gente que es como Batman También la conozco Y gente que es como Spiderman Bueno de dos Y conozco unos cuantos Que no tienen Donde caerse muertos Y ayudan a los demás Los deja la novia No tienen donde caerse muertos Van a perder la casa Y ayudan a los demás La mezcla del mundo real Y de que salir Eso yo creo que La mezcla del mundo real Mucha veces hace referencia A Dante Al infierno A nadie que A ver A él Lo único que Se refiere a la vida Nuestra vida Es un círculo dantesco Perdona Dante escribió La divina comedia Y en la divina comedia ¿Qué hacía? Que no iba al infierno Que eran muchos círculos Y cada vez que Íbamos para adentro Era más Sí, era algo así Hombre, está claro Jopé, ¿sabéis de todo? No Porque La divina comedia A ver lo que hacía El Dante Pues me ha escrito Por Dante Alighieri Dice El infierno Pudo ser compuesto De la transición Del pensamiento medieval A renacentista No podía ser una tragedia Porque a su final Félix Entonces conforme Vas leyendo Claro, tú Tienes referencias Te tienes que ir enterando Las referencias Y va montando Cierta culturilla Que yo creo que No hace mucho ni nada Lo estoy leyendo ahora Total, que el infierno Es una serie de círculos ¿Vale? Entonces cuando se refiere Sí, más de la vía O algo así Entonces, claro Para entender la referencia Hay que saber un poquito de todo Refiriéndose A los círculos Del infierno De la ¿Cómo es? De la divina Comedia De Dante Pero que yo llego A saber esto Porque leía comi No por otra cosa O sea, hombre, claro Te despierta la imaginación Piensa Lees otras cosas Ve Relación A ver Quijote quién era Es un comi de la época Era como si yo me creyera Que soy Spiderman Y fuera salvagente Sin tener poderes ni nada Es Es lo mismo Sancho Quijote No, no, no Una versión Más antigua Más antigua La hecha con los americanos En los años 40 Distorsión De la escena exterior ¿Eso qué es? O que la deforma O que No le importa tanto Lo que rodea Y lo deforma A veces hay algo por aquí Yo no veo nadie No se puede ver las agotaciones Pero en las agotaciones Tampoco habla demasiado Del entorno Mejor en otro Si se ve En este no Significado profundo Semi-transparente Cargado de crítica Intensión satírica Que construyó La identificación Lección moral Luego por ejemplo En este ejemplo De comentario Lo que acerté Es dar algunas ideas De qué se puede comentar Este texto Entonces ¿Qué os parece Que se podría comentar? ¿Ya opinión personal? Sí No tiene por qué Depende de lo que a ti se te ocurra Y cómo usted se diría de motivado Y de... ¿Qué te damos por la opinión O valoración de las ideas? Sí Pues es que para mí Valorando las ideas Es criticar el texto ¿Qué crítica Ahí va a llinclar? ¿A quién va? ¿A quién va a la yugula? Hay que pensar ¿A quién va a morder? ¿Yo diría que a lo de Matilde? No ¿Es que él se supone Que se tiene que meter Con un Max Estrella? No, no, no Yo no creo que eso sea lo principal Presencia de la muerte Invita A... Eso siempre aparece A suicidarse Tirándose de un puente Venga ¿Hay que ponerlo todo así? No, no, pues redacta Y queda muy bonito ¿A qué va? ¿A qué va? ¿A qué va? ¿A qué va? ¿Al cuello de quién va? Cuando habla Más Estrella A los que han fusilado al niño, ¿no? Más allá ¿Y quién ha fusilado al niño? Ah, ¿al cuello de quién va? ¿Al sexto o al escritor? Eh, más Estrella Sí, habla de dos latinos Y lo putea Porque... ¿Putea dos latinos? Sí, pero ¿a quién más? Para mí la clave del texto es... ¿El alcalde puede ser? No Para mí la clave de este párrafo es esta parte Ah, no, en plan la miseria Por un lado, la leyenda negra de España Y por otro... Pero para mí es lo principal A lo mejor tú interpretas otra cosa Que siempre se quiso mantener a margen de la burguesía Y ahora me voy a explayar Más Estrella Expulsa Toda su bilis Contra el... Estatus quo ¿No es lo que es el status quo o no? ¿La burguesía? El modo en el que están las cosas montadas El sistema ¿Vale? Con la trágica mojiganga Se refiere A la mayoría A la mayoría de la gente Que solo mira Por sus propios intereses Y refiere Que él No ha Llevado Una triste belilla Es decir No ha entrado En el juego De intereses Sin embargo Acepta Él El empleo Que le ofrece Su antiguo Amigo al ministro O sea Incluso él Es un Vendido Un hipócrita Y ya me queda Esplayarme No, no Esto es muy poco Esto es muy poco No, no Lo suelo es un hipócrita Hay ciertas similitudes Entre el 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 escenario Que describe Max Y Al fin y al cabo El mismo Vallenclan Y la situación Actual De España No hay No hay Es cierto Para Pero sí Para Autopistas Sí para Pero si ya es más actual Hombre Que yo Lo que relacionado Si pero para Recuperar Rescatar Bancos Bancos Y fútbol Para eso Siempre hay No hay dinero Para profesores Pero se rescata Pero si un amigo Te pide un favor Le buscas Un puestecito Como hace El ministro Con Max Sacando fondos De la policía Sacando fondos De la policía Un amigo Te pide un favor Le busco Un puestecito Como hace El ministro Con Max Sacando fondos De la policía Y ahora que Por este tipo De circunstancias Espérate Espérate Los fondos De la policía Al fin Y al cabo La cosa No ha cambiado Tanto La corrupción Medra Por el árbol De la democracia Corrompiendo Corrompiendo Que me gusta Escribiendo Corrompiendo Hasta Sus raíces No me ocurre más Nada Pero yo Yo hablo De los temas Y intento Decir Lo que yo pienso Y tiene relación Con la actualidad Toda La tiene Toda Toda Los políticos Y a mí me gusta No me ocurre más Nada Pero podría poner Musoma De esta forma No creo que hace tiempo Escribí Musoma En el examen Que te voy a decir Yo En En plan En plan